¿Qué es el campo eléctrico? Uno de los principales problemas de la asignatura de compusión onda suele tener que ver con el tratamiento matemático de los elementos que intervienen y en este caso, por ejemplo, el electroestático. Entonces la mejor forma de enfrentarse a un problema de electroestática es entender el concepto de campo eléctrico. Para ello tenemos que suponer de dónde sale ese campo eléctrico, que es de las cargas, por supuesto. Entonces todos sabemos, o todos tenemos la noción, de que el campo eléctrico generado por una carga en un punto alrededor de ella depende de la distancia que los une, de ese vector unitario en la dirección de la distancia y este campo eléctrico se puede calcular como una constante de la forma 1 partido por 4pi epsilon 0, siendo epsilon 0 la perspectividad eléctrica del vacío, donde el vacío vale 8,85 por 10 elevado a menos 12 en unidades del sistema internacional. Todo ello por el valor de la carga generadora de ese campo partido por la distancia al cuadrado. Y por supuesto, por ser una magnitud vectorial, tenemos que tener la dirección, en este caso, de la distancia. Puesto que es una cantidad, bueno, o es un elemento conservativo, se puede definir a partir de un potencial escalar. De hecho, la idea de utilizar un potencial eléctrico viene efectivamente de que el campo eléctrico, o mejor dicho, la fuerza eléctrica, es una fuerza conservativa. Esto quiere decir que el campo eléctrico se puede definir a partir del gradiente de un potencial escalar, o dicho de otra forma, que un cambio de potencial en el espacio viene dado por esta integral de línea entre dos puntos del campo eléctrico en esos puntos. Entonces, como veis, el tratamiento matemático es lo que suele dar problemas. Así mismo, si nos fijamos en la primera ecuación de Maxwell, que es esto de aquí, lo voy a poner aquí entre dos paréntesis, es la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido por la permeabilidad del vacío, vamos a cerrar estos paréntesis. Esta se conoce con la primera ecuación de Maxwell, lo que nos está diciendo es que la divergencia del campo eléctrico, es decir, de dónde sale el campo eléctrico es de las cargas. Esto junto a la conservatividad del campo implica que se puede aplicar lo que se conoce como la ley de Dauss, o sea que el flujo que atraviesa una superficie cerrada del campo eléctrico, el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, es igual a la carga que encierra esa superficie partido por la permeabilidad del vacío. Para ilustrar el empleo de esta ecuación, lo mejor es irse a un ejemplo. Entonces, si nos vamos a un ejemplo, vamos a platicar tanto el empleo de esta ley como el empleo del cambio de potencial en presencia o en el seno de un campo eléctrico. Para ello nos fijamos en un ejemplo bastante clásico, una distribución de carga esférica, donde la densidad de carga es una densidad que depende solamente de la distancia al centro, y esa densidad vale cero si estamos a una distancia mayor que el radio total de la esfera, y vamos a suponer una densidad, por ejemplo, por proporcionar al radio si estamos a una distancia menor que el radio total de la esfera. Si aplicamos esta expresión para capturar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, lo que primero podemos preguntarnos es cuánto vale esta constante A. De hecho, por ejemplo, nos podríamos decir si el valor de la carga total de esta esfera es Q, es decir, en toda esta esfera ahí encerrada, una carga total Q, cuánto vale esta constante A, y luego a partir de esos valores averiguar cuánto vale el campo eléctrico fuera y cuánto vale el campo eléctrico en el interior. Para ello me quedo con esta expresión, todo lo demás de momento lo vamos a obviar, así podemos mirarlo por aquí. Esta densidad de carga se define como la cantidad de carga que hay por unidad de volumen, aunque es lo mismo, el diferencial de carga se puede escribir como la densidad por ese diferencial de volumen, y puesto que estamos en un sistema con simetría esférica, este diferencial de volumen se puede escribir como R al cuadrado por el seno de teta, diferencial de R, diferencial de teta, diferencial de phi. Una de estas integrales, por lo menos estas dos integrales de aquí, se pueden calcular directamente, esas dos integrales juntas valen 4 phi, ya que nuestra dependencia es únicamente con el radio. Entonces, si el valor de la carga lo podríamos calcular como la integral de R, diferencial de R, en todo lo que es de R, me falta este 4 pi, perdón, que habíamos puesto antes. Diferencial de R. Integramos R para todos los valores, en este caso es 0 para valores más grandes, y el valor A por R entre 0 y R mayúscula, o sea, que será la integral entre 0 y R mayúscula de A por R, aquí me falta este R cuadrado, para darme R cubo, por 4 pi, diferencial de R. Si hacemos esa integral en diferencial de R, nos queda R a la cuarta, o sea que me queda A por 4 pi, R a la cuarta, partido por 4. Ese sería el valor de nuestra carga. Si queremos ahora saber cuánto vale, vamos a simplificar este 4 con este 4. Si queremos saber ahora cuánto vale esa A, pues igualamos de nuevo a la carga total Q, y podemos despejar que A es igual a Q partido por pi R. De momento yo voy a seguir trabajando con la variable A, aunque sabemos que tiene un valor constante, y vamos a continuar con el cálculo del campo eléctrico. Empezamos calculando el campo eléctrico en la parte externa, en esta zona del espacio, es decir, cuando nuestra R vale todo eso, y utilizamos la ley de Gagos, que la voy a volver a escribir aquí. El flujo de una superficie, el campo eléctrico de una superficie cerrada, es el valor de la carga encerrada en esa superficie, partido por el flujo. Cogemos de esta superficie de aquí, ya que cumple la misma simetría que la carga, y el campo eléctrico siempre va a cumplir la misma simetría que la carga, por lo menos en simetría en cuanto a distancias, ya que la fórmula de campo eléctrico, como que esto me dependía de la distancia. Así que nos quedamos con la idea de que la integral del flujo, el campo eléctrico va a ser constante siempre que estamos en la misma distancia, por culpa de la simetría, así que podemos sacarlo de la integral, y nos queda R por la integral de la diferencial de superficie de la superficie que acabamos de marcar, y la carga que encerramos es la carga total, partido por K. Esta integral de superficie, puesto que estamos en una esfera, la superficie de una esfera es 4pi, por R al cuadrado, o sea que tenemos que el campo eléctrico es igual a 1 partido por 4pi, y vamos a ponerlo aquí, 4pi por R al cuadrado, así que es 1 partido por 4pi, ponemos apsilón 0 delante, por Q partido por R al cuadrado, y por supuesto sabemos que el campo eléctrico en cada uno de estos puntos va a ser saliente, así que podemos poner la dirección Q sub R. Vemos que efectivamente queda la misma expresión que si fuese una carga virtual, cualquier sistema de carga cerrado, cuando estamos suficientemente lejos de él, o cumple la simetría esférica, se va a comportar como una carga virtual. Nos queda mejor esta idea, y ahora pasamos a calcular cuánto vale el campo eléctrico a una distancia R menor que R mayúscula. Entonces marcamos también esa superficie de Gauss que vamos a utilizar, y el problema ahora es que cuando empleemos aquella expresión, aquí seguiremos pensando que el campo eléctrico es constante, lo podremos sacar de la integral, no volverá a quedar otra vez la integral de superficie como esta, que será con tu pie R al cuadrado, pero en el lado derecho de la ecuación, la carga que encerramos ya no es la carga total Q, sino que encerramos una pequeña parte. Podríamos quedarnos con esta misma expresión, solo que cambiando ligeramente hasta donde llegamos, es decir, vamos a ir en vez de 0 hasta R, vamos a ir desde 0 hasta un valor R', y cuando sustituyamos la única diferencia es que aquí nos queda un R' a la cuarta. El valor de A sigue siendo lo mismo, solamente que ahora la carga, esto ya no sería Q, sino que ahora la carga que queda encerrada sería A por pi por R elevado a 4. ¿De acuerdo? Nos quedaremos con esa idea. Por supuesto, el valor de A sigue siendo Q partido por pi R mayúscula a la cuarta. Si ahora sustituimos esos valores en la expresión de Gau, lo que nos queda es que el campo eléctrico, o mejor dicho, E por la integral de superficie, la integral de sub, aquí me falta el vector, por cierto, nos quedaría A por pi por R elevado a 4, todo ello partido por epsilon C. Recordamos que es la carga encerrada partido por epsilon C. Esta de aquí de nuevo vuelve a ser 4 pi R cuadrado. Así que nos quedaría, si pasamos al otro término, nos quedaría E por 4 pi R cuadrado es igual a, vamos a sustituir el valor de A ya que lo tenemos, Q partido por pi R mayúscula a la cuarta por pi R a la cuarta partido por epsilon C. Si empezamos a quitar términos, este y este se nos pueden ir, aquí se nos dan dos, y nos quedan dos al otro lado, o sea que el campo eléctrico nos quedaría igual que 1 partido por 4 pi epsilon C, que es una constante a la que ya estamos acostumbrados, el valor de la carga, Q, partido por R a la cuarta, R mayúscula a la cuarta, y por supuesto, R cuadrado. Y en la dirección usual. Y de esa forma tendríamos el campo eléctrico tanto para la parte externa, esto es evaluado siempre que R sea mayor que 0, y esto es evaluado siempre que R, perdón, mayor que 0, mayor que R mayúscula, y esto siempre que R sea menor que R mayúscula. Con esto tendríamos el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, lo que nos quedaría por calcular es cuánto vale el potencial eléctrico en cada uno de ellos. Vamos a borrar el resto de elementos excepto los valores de los campos porque es lo que nos va a hacer falta para calcular el potencial. Para calcular el potencial eléctrico nos valemos de la expresión VB menos VA es igual a menos la integral de AB del campo eléctrico por el diferencial de R así que tenemos que elegir un camino y por supuesto como veis tenemos que elegir algún punto en el que conozcamos el potencial si no, no podemos actuar. Puesto que aquí tenemos toda la carga encerrada podemos asumir que en el infinito el potencial es 0 o sea que podemos decir vamos a ir desde el punto A hasta el infinito así que sería V en el infinito menos V a una distancia R determinada siempre que esta R vamos a suponer aquí primero que R es mayor que la mayúscula es menos la integral desde A que es la distancia R hasta B que es infinito del valor del campo eléctrico en la parte externa que es este vamos a volver a poner 1 partido por 4pi epsilon 0 Q partido por R cuadrado y la dirección de movimiento es decir el diferencial de L en este caso nos estamos moviendo desde aquí hasta el infinito es diferencial de R por U sub R U sub R por U sub R nos sale 1 y el diferencial de R que va en esa dirección si ahora hacemos esta integral lo que nos queda es potencial infinito que hemos asumido que es 0 aquí tenemos menos V de R que podemos aquí poner menos V en R es igual a bueno lo podemos tachar aquí directamente en vez de volver a ponerlo porque no va a merecer la pena esta integral de aquí todos los elementos constantes los puedo dejar delante y me quedaría Q partido por 4pi epsilon 0 la integral de menos 1 partido por R cuadrado es 1 partido por R así que me quedaría 1 partido por R entre R e infinito si sustituimos los valores 1 partido por infinito es 0 o sea que nos quedaría Q partido por 4pi epsilon 0 1 partido por infinito menos 1 partido por R eso de aquí es 0 así que nos quedaría menos Q partido por 4pi epsilon 0 R que sería igual a menos V de R por lo tanto el potencial en cualquier punto R sería Q partido por 4pi epsilon 0 R y como sabéis el potencial es un es una función escalar así que no tiene carácter vectorial ahora que ya sabemos el potencial en un punto cualquiera de hecho lo podemos averiguar para para el valor extremo en este punto de aquí el potencial ya sabemos cuánto vale V en R igual a R mayúscula es Q partido por 4pi epsilon 0 R mayúscula ahora podemos calcular el potencial en un punto interior calcular el potencial en un punto interior es tan fácil como volver a utilizar esta fórmula pero ahora vamos a borrar este que ya lo hemos utilizado ahora utilizaríamos el potencial en la zona interna así que el potencial por ejemplo vamos a ir a la parte exterior V en R menos V en R siendo esta R menor que R mayúscula tendrá que ser igual a menos la integral desde A hasta B es decir desde R hasta R mayúscula de la expresión del potencial perdón la expresión del campo eléctrico Q partido por 4pi epsilon 0 R a la cuarta por R cuadrado y nos tendremos dividir por diferencial de R por supuesto como estamos integrando en la dirección de movimiento diferencial de R nos quedaría R al cubo partido por 3 todos los demás términos son constantes y restándoles este potencial en la parte externa tendríamos el potencial en cualquier punto a una distancia R como veis el empleo de las expresiones matemáticas es lo que más nos puede tirar para atrás de una situación como esta aunque no es particularmente difícil ya que siempre es el empleo de las dos mismas fórmulas bueno pues espero que os haya servido este pequeño resumen de cómo utilizar tanto la ley de Gauss como las expresiones del potencial eléctrico del campo eléctrico y nos vemos en la práctica y nos vemos en la práctica